A ver, a ver a ti Voy a abrir los ojos y voy a ver que dice Ya veo que es una mierda, seguro Muy buena gente de YouTube, ¿cómo andan? Hoy Mardero les trae un nuevo video Hoy estamos con la tercera parte de Guía para nuevos con quest para hacer adena Estoy ahora mismo con el futuro Blade Dancer Que es nivel 21 Y bueno, vamos a proceder a comenzar con lo que serían las misiones de hoy Así que nada, bueno, esta misión que estoy acá, justo estoy en Gluin parado Creo que se me acaba de laggear el PJ y es un fail Ahora si ya anda el PJ ya no se laggea Bueno, hay que hablar con Luis, ¿sí? Le vamos a dar a quest Y lo que nos va a hacer es, nos va a dar una misión que se llama Dragon Fang Esta misión recientemente la acaban de agregar a este server A la actualización de C4 del patch note Así que es bueno hacerla Porque por lo que vi Da adena y da parte de armadura grado D Así que vamos a ver cuánto da Yo ya la estoy haciendo, como pueden ver Llevo 74 ítems de 100 Así que bueno, vamos a Cuando complete los 100 Vamos a ver qué más nos dice para hacer Y en caso de que haya que matar más bichos Vamos a seguir matando Que seguramente sí Ya que la había visto antes Y si no me equivoco Después de hablar y entregar Tenemos que matar 50 Bichos más para tener 50 ítems más Y luego ahí sí terminar de entregarla Y ya finalizarla Así que nada, vamos a Proceder a matar bichos Que son los Sentinels Y los Lauteniel Que lo tenemos acá cerca Y se preguntan Che, ¿Por qué tardás tanto en subirlo de level? Y nada, bueno La respuesta es simple Cuando jugás con alguien Que le cuesta mucho entender Que le cuesta Y como si jugando con mi novia A mi novia le cuesta entender Y bueno, se le vea mucho más lento Pero bueno Son Cosas que pasan Obviamente, fuera de cámara Cuando no grabamos video Y no vamos a subirlo de level Que es lo que queda De hecho, estábamos en level 18 En el último video Y ya estamos a nivel 20 los dos Y estuvimos leviando No haciendo misiones Pero bueno Me tocó hacer esta misión con ese Bueno Tan así Tan malvado, amigo Ese maguito Me lo va a pagar Ese maguito me lo va a pagar Bueno, vuelvo Porque ese maguito Me lo va a pagar Si vuelve a aparecer Mira ¿Dónde está? Ah, ya lo vi El problema El problema es que ahora Macho Yo tengo cochería Tú no Es el problema Tengo cochería Si me mata Traigo a los dos PJ Y ¿Sabes qué? Voy a traer al otro PJ Voy a traer a la Para llamar Para ir pegándole Va a ver que somos dos Y se va a cagar un poco las patas Digamos el maguito Pasa que el problema Es su hielito Y su hielito me revienta Y con la joyera que tengo No es suficiente Como para Para hacerlo Como lo tengo equipo Ahí se tiró Hable pokear Ahí tiene Ahora le pongo Por hacerme la misma Macho Ahora yo lo que voy a hacer Es irme Me voy a ir Antes de que vuelva a aparecer Yo digo Bueno Le corto el skill Porque digo Si se va a cubrir con un árbol Y no me lo cortó Y le pegó Así que bueno El tema es que me está No sé si el hielito Me baja el ataque speed Creo que yo no creo Que me baja el ataque speed Pero lo siento que pegaba lento No sé por qué Ah claro Es cierto que La crítica es ataque speed 1 No 2 Si fuese 2 Pegaría más rápido Me tuve que haber quedado Antes y plantarle Porque lo mataba Si se murió de dos golpes Pasa que como el elfo negro Es el que menos defensa tiene Entonces Es complicado Y sacarse el karma también Así que me voy a ir Más lejos Para que él no venga O sea como que me pongo nervioso Me pongo nervioso Y tiemblo macho Porque yo tengo Todas las de perder Mirá justo volvió Ahora yo voy a salir de atrás Y lo voy a volver a matar Él debe estar recontra distraído No debe estar ni prestando atención Lo voy a volver a matar Para que aprenda A no molestar a la gente Y el único que molesta a la gente Soy yo No me hice No me hice Hijo de puta Uno más Ahí se muere No se murió Cabrón Ahí tiene Chao Tu casa Así que no le pasa nada Yo pensé que le iban a matar Pero no No Me va a pegar el orco Es capaz Es capaz El orco me va a venir a pegar El cabrón Fijo de puta Mirá 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 Para que me das party macho Estoy bien quest Aunque no sé si me cuenta Pero como ya la termino No me No me molesta aparte Bueno el maguito Desapareció del mapa A menos que ya lleguemos para allá Ahora lo voy a buscar Lo último lo mato de nuevo Y ya está Y me da lo mismo Así que nada Ya terminamos la primer parte De la quest Que es contar los ítems Uno más Vamos a proceder A ver que Que nos sigue diciendo Esta misión A ver si es buena O si no es buena La voy a dejar igual En el video No la voy a cortar Como hice con la De los enanos por ejemplo Ahí está Ya la terminamos Y vamos a entregar A ver que pasa Estamos llegando Vamos a hablar con Luis A ver que nos dice Para hacer Seguramente nos va a volver A mandar a matar Más bichos Tenemos que hablar Con Con Iris En el templo Bueno Acá estamos Vamos a hablar con Iris A ver que nos dice Si Ah bien Hay que ir a hablar Con el magister Romer Gludio Carta de Robert Ahora que hay que hacer Tengo ni idea Ah que volver a Gludio Buenísimo Te va a seguir y volver Más vale que valga la pena Para no perder la arena Macho Si no Va a destruir todo Bueno Bueno vamos a hablar Bueno vamos a hablar A ver que dice Vamos a Finish Bueno tenemos que volver a matar Pero ahora tenemos que matar Los yamanes Y los líderes Y hay que juntar 50 ítems Vamos a finalizar con eso A partir de acá La quest se vuelve un poquito Más tediosa Ya que No nos dan los ítems seguidos Y los bichos son bastante duros De matar Porque nos mandan a matar Los yamanes Y los líderes Son bastante duros Y me meten bastante daño Lo recomendable acá Es ir Es estar ya con grado D En lo posible Por lo menos con el arma Como para poder matar rápido Y hacerla rápido También lo que pueden hacer Es si tienen un amigo Que le pueda hacer a la quest Mejor Porque la quest se puede hacer En parte y tranquilamente Así es mucho más Mucho más fácil Así que de momento Vamos a postergarla Para finalizarla luego Así que voy a mostrar Otras quests Que son necesarias Para hacer adena Especialmente Una que tiene Los elfos oscuros Que es la mejor De todas las quests Bueno Ahora voy a mostrar Una de las quests Más importantes Para los elfos oscuros Para hacer adena Que es muy fácil Que nos la da Belior Y es la Dangerous Seduction Que lo que tenemos que hacer Es ir a matar A su plus mark Y sin dar que es cool arch Y volver a entregarla A la quest Esta quest en raids por uno Nos da 6.000 adena Podés moverte La recalcada hijo de Nos da 100.000 adena En raids por uno Pero como el servidor este Tiene el reward Si no me equivoco De adena No sé si es por 5 O por 4 Igual que el adeno normal Así que Digamos que supongamos Que nos va a dar Entre 400 cada Y 500 Así que Si no quieren Volverse locos Estando jugando Este server Háganse 800.552 Millones de elfos oscuros Magos Que se sube rápido Pónganlo con equipo No grave Hacen las misiones De los elfos oscuros Y Sí Más pago Dejan de renegar Siempre es Pasando a la primer sala grande Y acá es donde está el puente ¿Sí? Y el centro Está ahí Justo de ese lado Así que nosotros Vamos a tirar por acá Que acá estamos Justo en el puente Algo muy curioso También de esto Es que de acá podemos Tirarnos a estos puentecitos Y caer En algunas crónicas Esto es una pared invisible Y pasa para el arco Pero acá no Acá caemos Arriba de los Del bordecito Lo curioso es que después No se puede caminar entre ellos Pues bueno Justamente caí en el borde De la que está roto Y estoy bugeado Ay caí Caí justo en el borde Porque si caigo en el medio Puedo caminar Y como caí en el borde No me queda otra que lanzarme A ver ¿Caeré arriba del coso? No No caeré arriba del coso Mala suerte Bueno Venimos por acá Y nos tiramos por acá Ah Listo Si en lo que se me termina No la mato Tengo que Tirar Destruir 50.000 adenas Ah mirá Que suerte Tenía acá Mirá que ni la vi Bueno Listo Ya acabó Listo Pues Terminada Muy sencilla de hacer Si cambió Los reyes de adenas Están por 4 también En quest Así que Bueno Reducieron el reward Pero bueno Nos da 400k Así que Ya saben La mejor quest Para los elfos oscuros Mucho quilombo Ahora vamos a ir a Elven village A hacer una quest Que pueden hacer Las todas las razas Excepto los elfos oscuros Así que voy a cambiar de PJ Y voy a ir con otro Bueno Estoy con el personaje De mi novia Si ya es scavenger Se quiso hacer scavenger Le explique más o menos De que iba a las dos clases Y me dijo Vamos a seguir sacando Materiales Me dijo Porque el otro Si crea y no hace más nada Y si no tiene las cosas Para el otro No le veo mucho el sentido Así que Me dijo Prefiero Seguir sacando cosas Y crear las cosas Con Con un enero Que esté ahí Me dijo Bueno Dale Así que Se hizo scavenger Le hice la quest Así que no La quest nos la da Si no me equivoco Créame Vamos a la quest Así Ah Pero hay que ser Nivel 21 Bueno Vamos a subir Y vamos a matar Mientras subía Nivel 21 Dice una quest Que tenía que matar Bichos ilimitados Y bueno La entregué Y bueno La entregué Y por llevarle solamente 20 objetos Me dio 15 mil de adenos Nada mal Para ser una quest De matar a limitados Y que es fácil de hacer Bueno Ya subimos A nivel 21 Así que vamos a agarrar La quest Que ahora si Pongo a tomarla Y tenemos que ir A matar A Kul Kirunak A el fondo Del Benford Así que bueno Vamos a ir para allá Voy a ir directamente Al bicho A matarlo Y a volverlo Corre Y no mires atrás Por cierto Acá Hay un bicho De quest Que es una misión De los elfos oscuros Que está ahí El barro Hujukou Crab Ese bichito Y esa quest Nos la dan En la Donde aprendemos skills Y esa misión Creo que nos da 40 mil de adenos 50 mil de adenos Una cosa Así que si son elfos blancos Voy a llegar a ser Vamos Joder Quédate quieto Ahí no quedes más Bicho de mierda Completado Listo Vamos a entregarla A ver Vamos a volar Opa 268 mil de adenos Buena quest Muy buena quest Bueno estamos acá en En Florham Village Vine acá a Florham Village Porque Pano Pano nos da una quest Que hay que ver Si está habilitada Porque no se está habilitada Todavía acá Creo que si Si está habilitada Bueno Lo que tenemos que hacer Es matar Osos acá en Dion O diferentes tipos de osos No importa que sean Dion Mientras sean los nombres Que nos piden Pero bueno Los principales son los Dion Porque están más cerca Y tenemos que juntar Supuestamente 20 collares de osos No se que carajo De juntar 20 20 20 skin de osos Y cuando la terminemos Bueno vamos a ver Cuánta Dena nos da Porque esta misión Nos da Dena Pero no sé Cuál es el rehuaracán En esta quest Porque nunca la hice Así que bueno Vamos a ver A ver qué pasa Y vemos Bueno ya estoy Matamos acá En las colinas de Dion Y la verdad que Matándolo está muy bien Porque dan Nos dan relativamente Rápido los items Así que no No se va a costar mucho Completar esta quest Está relativamente fácil Generalmente lo suelen dar seguido Alguno que otro No te lo va a dar Pero Nada Nada que no sea Tan complicado de hacer Es rápido Aparte hay gente Matando también Hay gente leveleando Hay bastante gente leveleando Se puede armar bardo PvP Hay que estar atentos Si Si se vuelve a armar PvP en Dion Como eran Los tiempos de antaño En las mejores épocas De L2 Uff Se termina catalogando Como el mejor server De De lineage del mundo Esto Literal Ya por el hecho Con todos los acontecimientos Que están pasando Por ahora Como fueron Como en el oficial Y todo ese tiempo Uff No tiene idea De lo que va a ser esto Hasta ahora El server La viene rompiendo Bastante bien Ya Por ejemplo En Topzone Este servidor Está top 1 Posicionado De los mejores servidores Lineage Pueden buscarlo Si Tienen dudas De eso Está catalogado Como top 1 En En Opson Creo que está catalogado Como top 3 O top 2 Una cosa así Así que no En varias páginas Que está registrado También está catalogado Por lo menos En la lista De los primeros 20 O 10 Está puesto Así que La verdad que No está para nada mal El servidor Bueno Ahora A ver Cuez 14.000 adena Por 20 skins Bueno En realidad No está mal Ya que Primero se hace rápido Segundo No está lejos Y tercero Entre el leveo Y esa poca adena Anir y volver Por lo menos Para Cuando estás nobrado Te sirve Aunque hay Cuez mejores Que se repiten Por eso Que conviene hacer otras Pero Pero bueno Está bien Diría yo Que podría ser Que la puedan hacer En caso que quieran venir Lástima que está lejos Digamos O sea No hay un teleport Directo de Florán acá Así que tienen que caminar Pero No sé El que quiera hacerla La hace Para el que no tiene adena Básicamente El que quiera seguir Juntando adena Y quiera seguir leveando Para no quedarse Tan atrás con los bichos Puede venir a hacerla Para las veces que quiera No No se va a volver loco Así que bueno Dicho esto Vamos a terminar De finalizar Con la última misión Que es la que estaba Haciendo con este PJ Que es la de los Lizaban Así que Vamos a ello Bueno Ya no queda mucho Para terminar Lo que sería la misión Tengo 49 de 50 Así que vamos a proceder A ver Que bicho nos tira el ítem Y a entregarla Para ver Si vale la pena O no Estuve más o menos Casi dos horas Matando bichos Hasta que Soltaron todos los ítems Así que nada Bueno Ya estamos acá Con el NPC Está mi novio Al lado mío Como pueden ver Está saludando Mucha luz Mucha luz Voy a cerrar los ojos Y ver que Que nos dice Esta tipa Ahora sí Voy a taparme Ah bueno A ver Ahora sí Voy a abrir los ojos Y voy a ver Que dice Ya veo que es una mierda Seguro Me cago en todo No me lo creo No me lo creo Que pasado Que pasado Que pasado De mierda Grado de Y por seis mil De adena Ay Dios Qué paciente Bueno Adiós Dios Este escudo Se va para Para mi novio A mi Nos vemos en el Capítulo que sigue Que ahí sí Ahí sí Vamos a hacer cues Que realmente van En la pena No como esta basura Nos vemos gente Cago en la puta